Gema López, copresentadora de la sección más espejo de espejo público, lo ha anunciado como una gran exclusiva de última hora, de la que el resto de colaboradores no tenían ni idea. Cuando finalmente se ha mostrado la imagen de Pilar Vidal con los ojos cerrados y de lo más relajada en el sillón, sus compañeros no han podido evitar las risas por ver a su compañera otra vez descansando. En pantalla aparecía el siguiente rótulo, Pilar Vidal se relaja. Cazamos a Pilar Vidal un poco distraída. ¿No le interesa el resto del programa? Además, el magazine daba a entender que la colaboradora se habría dormido durante unos segundos. ¿Eres lo peor, Alberto? exclamaba ella haciendo referencia a Alberto Díaz, director de Espejo Público. En ese momento, la valenciana se daba cuenta de que la habían pillado relajándose en un momento en el que pensaba que estaría fuera del alcance de las cámaras. Todo ocurrió durante un corte de publicidad y en otra sección en la que ella no estaba involucrada, por lo que decidió tomarse unos de sus famosos respiros que se convirtieron en virales en el programa de Sálvame, de Telecinco. Pese a que solo se ha podido ver ese momento, lo cierto es que sus compañeros han desvelado que durante su paso por maquillaje ya se estaba quedando dormida. A pesar de ello, Vidal sabía perfectamente de lo que se estaba hablando mientras ella estaba echándose una cabezadilla. Dime en comentarios qué piensas, dale me gusta al vídeo y suscríbete si no lo estás para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!